Hola a todos, mi nombre es Antonella Guadalupe Jarún, soy residente de primer año del Centro Radiológico Luis Méndez Collado de la provincia de Tucumán y en esta oportunidad les voy a presentar un caso clínico imaginológico del área de mama. Como motivo de consulta tenemos a una paciente femenina de 43 años de edad que como antecedente nos refiere inyección de silicona en el año 2014 e implantes mamarios en el año 2018 y consulta por screening mamario. Bien, teniendo en cuenta la clínica y los antecedentes de esta paciente nos planteamos algunos estudios que solicitaríamos. Bien, algunos de ellos son mamografía bilateral en sus proyecciones cráneo caudal y oblicuo mediolateral, ecografía mamaria bilateral y resonancia magnética mamaria. En primera instancia, esta paciente se realiza una mamografía bilateral en su proyección cráneo caudal, permitiéndonos observar la presencia de los implantes mamarios de los múltiples nódulos dispersos por todo el parénquima mamario de forma y tamaño variable de elevada intensidad, como así también en su proyección oblicuo mediolateral, donde nos permite observar en su extremo superior a nivel de las prolongaciones axilares, la presencia de múltiples adenopatías de elevada intensidad, como así también los nódulos dispersos por el parénquima y la presencia de los implantes mamarios de localización retroglandular. Como segundo método diagnóstico, esta paciente se realiza una ecomamaria bilateral. En estas imágenes observamos tanto de la mama derecha como de la axila derecha. Se observa un parénquima marcadamente hipoecoico, heterogéneo, de dificultosa valoración. En su extremo superior observamos de la mama derecha la presencia de unos nódulos hipoecoicos que generan sombra acústica posterior y el signo característico en tormenta de nieve. Y en su axila derecha la presencia de ganglios axilares que generan también el signo en tormenta de nieve, es decir, áreas ecogénicas en el hilio que causan sombra acústica posterior, lo cual es sugestivo de impregnación de silicona en estos ganglios. En su lado contralateral, tanto de la mama izquierda como de la axila izquierda, observamos exactamente lo mismo. Bien, teniendo en cuenta las lesiones descritas en las diapositivas anteriores, estos hallazgos son compatibles con la presencia de siliconoma, llegando así a su diagnóstico definitivo. Si bien esta paciente no se realizó más estudios complementarios, me pareció importante poder mostrar cómo, en este caso de otra paciente que también presentaba como antecedente inyección de silicona, la importancia que cumple la resonancia magnética en su secuencia silicona only, la cual nos permite observar de una manera más detallada la presencia de los nódulos con intensidad de silicona para llegar así a su diagnóstico. Para recordar un poco, el siliconoma es una reacción granulomatosa a cuerpo extraño, la cual se produce por la presencia de silicona líquida en los tejidos. Para su correcta evaluación, debemos tener en cuenta tanto la clínica como los antecedentes del paciente. Y si bien la mamografía y la ecografía son los principales métodos que se solicitan, debemos recordar que estos son de baja sensibilidad para el cribado del cáncer. Es por esto que la resonancia magnética con contraste endovenoso es el gol estándar para el screening mamario, ya que nos permite evaluar de una forma más completa y correcta al parenquema del mismo. Como clínica, estos pacientes suelen presentar mastalgia, edema, eritema, retracción, palpación de nódulos, endurecimiento de la zona y adenopatías. Como complicaciones, mencionamos la presencia de granulomas de silicona, fibrosis, linfadenopatía, fístula y necrosis. Y su tratamiento es quirúrgico, ya que debemos realizar la extracción del mismo. Les comparto la bibliografía utilizada para la presentación de este caso. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.